Ahora es la época en la que la gente hace valer su carrera. En Corea del Sur, la educación representa la competitividad. En esta región llamada Duryanjin, podemos ver una escena llamativa. Hay varias academias para prepararse para los exámenes y varias frases que aseguran el ingreso a la universidad. Esta es la calle de La Rosette en Copa para los estudiantes cuyo tiempo es como oro. Podemos ver a los jóvenes que andan en la calle con uniformes casuales. Este lugar está lleno de jóvenes que están pasando un tiempo muy importante en su vida. Sí, hoy quiero hablar de la educación. Según los datos de la Administración de Estadísticas, el 64,7% de los estudiantes y el 72,8% de los padres esperan la enseñanza superior. En el 2017, el costo de la educación privada era de 18,000 millones de dólares. Un 67,8% de los estudiantes aprenden su carrera por esta educación. Sin embargo, la mitad de los universitarios están contentos con su vida universitaria. Hay innumerables personas que anhelan una mejor educación. Ellos tienen como meta de estudiar en las mejores universidades y conseguir los mejores trabajos. Corren solo mirando hacia adelante para cumplir su meta. Visitamos la Universidad de Seoul en la que están los mejores estudiantes de Corea del Sur. Lo más duro para mí era vivir continuamente con la angustia del examen. No sabía de antemano el resultado. Por eso era muy difícil. Cuando estaba muy estresada, lloraba en la mesa. E incluso cuando estaba enferma, también estudiaba. No miraba hacia atrás. Me levantaba a las 7 de la mañana e iba a la academia. Seguía estudiando hasta las 11 o la medianoche. Había muchos amigos que querían entrar en buenas universidades y teníamos que competir unos a otros. Estaba muy estresada y no podía hacer nada bien. Siempre estaba fatigada. Si tuviera que volver a vivir de esa forma, no podría estudiar como antes. Almorzaba sola en el aula. Estudiaba. Si tuviese que vivir como en aquel entonces, no podría estudiar como en ese momento. Entonces, ¿cómo pudieron superar ese momento? Estudié pensando en el futuro. Como mis padres me ayudaron mucho y los amigos en mi bachillerato me esperaron mucho. Y por eso estudiaba hasta llorando. Pensé que no es justo desanimarme. Creo que podría esforzarme más porque era justo para controlarme. Imaginaba la vida romántica en la universidad y estudiaba con Aniko pensando, voy a tener éxito este año y el próximo año podré entrar a la universidad. Vamos a conocer a los que estudiaban dejando un ratito de descanso para la iglesia. Traté de estudiar la conciencia cuando estaba despierta y me esforcé mucho. Saltaba incluso el tiempo de comer, descansar. En la casa no debía dormir y por eso doblé el colchón dos veces y sobre eso dormía para que al caerme me despertara para estudiar más. Me gradué de la universidad de Yonse, la segunda entre las mejores de Corea. Dormía cuatro y cinco horas al día para orar tiempo. Me parecía precioso todo el tiempo y por eso cuando iba al baño llevaba el libro para usar ese tiempo también. Aprendí que la cosa más cómoda para la vida de las mujeres es tener un trabajo profesional como abogada o profesora y casarse con un hombre con trabajo estable. Por eso pensé, podría vivir así. Cuando iba a la iglesia manmin en Gwangju, la pastora Hee-sun Lee vino para hacer la reunión del pañuelo. Cuando ella me vio por primera vez, me dijo, Bebes estudiar con ánimo. Antes de ser cristiano, quería ser dentista. No tenía otra preferencia especial, solamente quería ganar mucho dinero. Como mi casa no estaba bien económicamente, quería tener un trabajo con buen ingreso. Parecía que con ser médico se ganaba mucho. La vida sin descanso mirándoselo adelante. Solo corriendo así podemos encontrar el verdadero valor de nuestra vida. El valor que jamás nos da el mundo. Después de ingresar a la universidad, me hice de muchos amigos. Por eso empecé a ser miembro de la Asociación de Alumnos del Departamento de Ingeniería. En el segundo año, fui el vicepresidente del departamento. Y en el tercer año, había 15.000 miembros en mi facultad. Llegué a ser el presidente de la facultad. En el cuarto año, llegué a ser el vicepresidente de la Asociación General de mi universidad. Podía conocer varias personas, desde los más pobres hasta los políticos. Aprendí muchas cosas y estaba contento, pero esta emoción no duraba mucho. Me pregunté a mí mismo si todo lo que hacía estaría correcto. Estaba preocupado por mi vida diaria porque estaba lejos del reino de los cielos. Aunque pudiese ganar el honor, el conocimiento y llegar a ser profesor, si yo pudiera conocer a una buena mujer y tener una familia estable, pensando en esto, siempre tenía la benedad en mi corazón. Lo que nos llenará. Ahora vamos a hallar esa cosa que le falta. El camino para hallar lo que nos hace falta. El profesor Choi Jonghyun, con el fin de buscarlo, se necesita una oportunidad importante. El profesor Choi Jonghyun se graduó a la Universidad de Seoul, la mejor universidad de Corea. En el 2014, vine a la iglesia de Mammin. Antes de venir a la iglesia de Mammin, cuando terminé el año de reposo, en 2009, mi corazón estaba vacío. Había ido a la iglesia, sin embargo, creía que estaba vacío por no orar. Si me arrepentiendo de mis pecados y vuelvo a cometerlos, me encontraría otra vez con pecados. Debemos arrepentirnos repetidamente, sin embargo, estaríamos muy cansados de arrepentirnos. Además, tendríamos una pregunta. ¿Dios está vivo verdaderamente? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? ¿Por qué no puedo vencer el pecado? Los pecadores, entonces, podrían llegar al reino de los cielos. Entretanto, escuché los mensajes del pastor principal. Me evangelizaron desde mi niñez. Creía que Dios está vivo y que el reino de los cielos y el infierno existen. Sin embargo, no tenía una respuesta concreta. Leyendo la Biblia, leí que no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, pregunté a los otros, ¿cómo podría hacerlo? Sin embargo, me respondieron, solo debes creer con certeza. Algunos me dijeron que si no, estaba seguro de la salvación, solo confesando, yo creo en el Señor, podría ser salvo. Creo que ya saben que el poder de los mensajes del pastor principal es muy grande. Menciono lo que nunca podía pensar, incluso de lo que me preguntaba antes. No hay ninguna excepción. Me gusta la música de la lectora de Génesis del canal SN. Cuando la escuchaba, me daba felicidad. Algunos creen en la creación, no obstante, no saben el porqué. Adán tuvo una existencia muy preciosa ante Dios Padre, porque Él lo creó. Su semeanza de todo corazón. Dios le enseñó muchas cosas en el reto del Edén y le dio gran poder. Al llegar a la iglesia, Mamina podía saber la respuesta de la palabra. No todo el que me dice, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos. Podía entender otras citas difíciles con emoción y felicidad. Nos dijo que todas estas respuestas fueron dadas por Dios Padre y lo creí totalmente. Es muy diferente. Cuando entré, por la puerta donde las palabras están vivas, el corazón llega a estar contento. parte 3, el significado verdadero de la enseñanza. Debido a mi tarea asignada, yo a menudo veo los distintos materiales y participantes en la conferencia dirigida por los pastores de otros ministerios. Ellos decían que debemos desechar el pecado y también hablan acerca de la existencia del cielo y del infierno. Sin embargo, ellos no pueden manifestar las obras de Dios, ni enseñan una marca para desechar el pecado, ni tampoco resolver los problemas de los miembros. No podemos definir el corazón del hombre. Soy profesor de la universidad, por eso a veces compartimos algo del ser humano con los profesores del departamento de psicología. Les pregunté así, ¿qué es el corazón? Respondieron, no nos preguntan este tipo de cosas. No podemos definir el corazón del hombre. Lo dejamos. Sin embargo, nuestro pastor principal hizo una definición del corazón en su prédica titulada Espíritu, Alma y Cuerpo. El corazón, es decir, es el espíritu. Al principio no lo llamamos corazón. Durante los cientos de años de nacimiento de la psicología, ninguno había podido dar una definición, pero el pastor principal define lo que es el corazón. Es en el estudio del mundo podemos obtener respuestas a corto tiempo. Podemos obtener las respuestas necesarias a través de la educación a corto plazo, pero no obtenemos una respuesta clara. Cada vez que recibimos una enseñanza, tendremos más preguntas. Sin embargo, la enseñanza espiritual no es así. No nos deja con curiosidad, sino que hay una respuesta clara. Nuestra vida tristeza se convierte en una vida feliz. La oscuridad se transforma en luz y podemos llegar a la mejor morada del cielo. Esta enseñanza es para nosotros. Anteriormente, se había realizado la conferencia no solo para los pastores y para los líderes, pero desde algún momento, esta conferencia se extendió a los miembros. Esto se debe a que Dios el Padre desea guiar a todos a la Nueva Eusalem. El paso principal también tiene el mismo corazón de Dios. Por esto, esta conferencia se abrió para todo el mundo. La enseñanza verdadera que cambia nuestra calidad de vida. Cada año, la conferencia especial se lleva a cabo en la Iglesia Mami. Observemos las razones por las cuales no podemos pararnos sobre la roca de la fe. Entre ellas están el mal humor, los malos sentimientos, el odio, la envidia y los celos, la mentira, emitir juicio. Séptimo es cometer adulterio. Un corazón perputable, permutable. Es la codicia, la traición, es decir, la codicia o avarecía es la traición. La primera evidencia del Espíritu Completo es ser uno con Dios y el Padre. La segunda evidencia es la bondad de Dios. La tercera es la felicidad. No piensen así. Dicha palabra es solo para los hombres espirituales que tienen que entrar al Espíritu Completo. Si no quieren cumplir esto rápidamente, pueden ser hombres de Espíritu Completo más rápido. ¿Cuál es la razón del estancamiento del crecimiento de la fe? En particular, es el concepto propio de la bondad, es el autoconcepto de la justicia propia que causa el estancamiento del Espíritu. Por consiguiente, si no llenan con el amor y la justicia que Dios acepta, no pueden entrar al Espíritu ni al Espíritu Completo. algunos de ustedes todavía nos separaron sobre la Roca de la Fe, pero los que pueden entrar a la Nueva Jerusalén. sentí sobre la importancia en la bendición de la enseñanza espiritual a través del seminario para los líderes en 2015. En el mensaje inspirado del pastor principal, él habló que cuando el Señor fue crucificado, Dios no lo podía ver por la tristeza. Él abrió otro espacio y se llorzaba bastante. Al crucificar al Señor, Dios no podía sentarse en el trono. Por eso, dejó el trono y entró a un lugar más profundo con un césped y las flores hermosas. Yo estaba con llanto. No podía ver el sufrimiento del Señor ni escuchar las burlas si tú eres el Hijo de Dios. Mesías, bájate. Dios sabía que las burlas y sufrimiento del Señor era para vencer con tal de salvarnos. Vivir en los cielos hermosos con nosotros con nosotros. Sentí que esto es la palabra de vida. Es palabra espiritual. Nosotros nos convertimos como frutos brillantes. el lugar que está lleno de la alabanza de los niños cariñosos. Esto es el kindergarten de mami. Hoy se realizará un concurso de la palabra de vida. Podemos aprender a fin de pararnos sobre la roca de la fe el quinto es emitir juicios mal humor cometer adulterio un corazón mutable es el momento para usar el conocimiento recibido de la buena educación de mami. Estoy feliz porque mantengo buenas relaciones con mi hermano mayor sin felear. Fue aprobado en el concurso guardando las palabras del pastor principal sobre las nueve maldades. Desde su niñez los niños han aprendido las palabras de Dios oran también están creciendo en la palabra cultivando un corazón hermoso y bondadoso. Entre los graduados de kindergarten de mami hay muchos pastores miembros del comité de artes y trabajadores de la iglesia. Viéndolos puedo sentir que echaron raíces en el corazón de los niños las palabras que escucharon y el amor que recibieron en el kindergarten. ¿Quién nos ha dado esta felicidad? Recuerdo los ojos del pastor principal el amor en los ojos la mirada cálida del amor pude sentir que él está relacionado estrechadamente con el amor él tiene el amor que no podemos imaginar recibí una gran gracia además de esto las palabras me dieron gran gracia también las palabras y el seminario que seguí en la iglesia fueron el seminario verdadero y espiritual pude sentir que tenía la clave cierta y la vitalidad antes sentía que las palabras eran teóricas y filosóficas pero cada una de las palabras que me enseñaron en esta iglesia me están moviendo activamente y al darme cuenta de los significados espirituales me dan una visión cierta para dirigir mi vida que es la buena educación el objetivo básico de la educación es vivir para vivir mejor como hombre para esto debemos saber que es la vida valiosa pero no podemos encontrar la clave de la vida valiosa aunque estudiamos mucho el seminario que recibimos nos ha enseñado correctamente sobre el mundo espiritual sobre el corazón de Dios que es el espíritu la existencia del cielo y la vida valiosa la educación que nos enseña el mundo espiritual nos hace buscar el valor verdadero segundo la buena educación es la que no solo la sabemos teóricamente sino que la usamos en la vida tercero la buena educación es la que guía nuestro potencial al máximo pienso que la buena educación es la que nos hace soñar soñar es muy importante durante la vida la buena educación nos hace ver que el momento que vivimos ahora es muy precioso por lo cual debemos empelear cada momento de forma útil pienso que es un cheque en blanco es decir podemos escribir la cantidad que queremos no hay límite en la cantidad sino que podemos escribir cuanto queramos además podemos gozar de los beneficios conforme hayamos escrito muchas personas del mundo avanzan hacia el sueño amontonando conocimientos a través de la buena educación pero no pueden hallar la educación que trae paz y felicidad verdadera al corazón la educación verdadera nos enseña el valor eterno de la vida ahora recibimos esta educación preciosa agradecemos a Dios Padre al Señor y al paso principal que nos han enseñado la verdad espero que todos nosotros podamos ser los frutos brillantes por medio del seminario para los líderes del 2017 la buena educación es el mejor cheque en blanco que hace mis sueños se haga realidad la buena educación es la que da la vida al alma la buena educación es la que hace nuestra tenga un mejor valor invito a todos ustedes al lugar donde se llevará a cabo la buena educación ¡Gracias! Gracias.